Como os iba diciendo, Cochina Envidia triunfa, nos gana gracias a Ana, María, Tina y Flora, gracias a sus actuaciones, gracias a la química que comparten y gracias a cómo hablan con nosotros, rompiendo la cuarta pared de una manera bastante ingeniosa, haciéndonos partícipes de la historia, convirtiéndonos en personajes como si fuéramos sus amigos. Y cuando ellas nos atrapan, nos adentramos en sus alegrías, tristezas, discusiones, conversaciones e historias con mucho gusto. Cochina Envidia es un relato sencillo, rápido, entretenido y divertido acerca de cómo la amistad es más fuerte que cualquiera de nuestros demonios.